La molestia de los vecinos de la trocha ya llegó hasta la Defensoría de los Habitantes, que presentaron documentación de la afectación que produce el polvo, tanto en la parte ecológica como en la salud de las personas. Se han presentado miembros de la comunidad, acá a la Defensoría de los Habitantes, a indicarnos cómo está el proyecto de la trocha, que en este momento se requiere la intervención tanto del Consejo Nacional de Viabilidad y de la supervisión que le corresponde a la Municipalidad de Pérez Celedón. En primera instancia, las personas nos trajeron copia únicamente de gestiones hechas ante el área rectora de salud porque incluso alegaban problemas de afectación al ambiente, problemas respiratorios por la emanación del polvo cuando los carros transitan por el sector. En la Defensoría comentaron a SN Sur Noticias que solicitó una ampliación de toda la información para proceder con este tema, que se ha convertido en uno de los inconvenientes más grandes que tiene el cantón en cuanto a infraestructura vial. Y también gestiones hechas ante la municipalidad. Sí se debe aclarar que son bastante recientes, incluso la persona nos indicaba que había gestiones anteriores por parte de la Asociación de Desarrollo, donde planteaban la disconformidad. A partir de esa situación y al ser un convenio existente con el BID y el CONAVI y también lo que tiene que ver con la supervisión por parte del gobierno local, se le solicitó una ampliación de la información a la persona para valorar todas las situaciones que emergen sobre el proyecto de ampliación y de mejora de la red vial y a partir de ahí realizar gestiones. El seguimiento muy de cerca continúa, principalmente cuando se trata de salud y que está de por medio la de los vecinos que están denunciando este tema. Los males respiratorios aumentan en la época de verano por la cantidad de polvo que se produce en este tramo. De seguimiento tanto al CONAVI, a la municipalidad de Pérez Celedón y brindar también atención a lo que tiene que ver con el tema de la salud que incluso se podría estar viendo afectado en cuanto a la integridad de las personas y su derecho al ambiente sano con lo que es eventuales medidas sanitarias que se puedan adoptar precisamente para garantizar ese derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo que Roberto de Prado dejó claro por parte de la Defensoría de los Habitantes es que necesitan más documentación. La solicitud de intervención exacta nos traía la información incompleta. ¿Por qué? Porque, vuelvo a indicar, es importante para nosotros que las personas, en este caso, ya sea de forma individual o colectiva, hayan acudido a las instancias que corresponden. Entonces, la persona nos traía la información parcial sobre los requisitos y sobre el trámite que nosotros necesitamos para la apertura de un expediente y quedó que en los próximos días nos lo lleva a estar trayendo para de una vez completados los datos poder hacer la apertura de la solicitud de intervención. La trocha sigue siendo un verdadero dolor de cabeza.